hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien.tech aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues se ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y cripto monedas vamos a hablar de tres valores cala vax b a b b y bon si va su a porque lo habéis pedido entonces lo analizamos dentro del área de miembros vale la escala 50 por ciento en mercado 50 millones 50 mil millones de tokens 25 mil millones en mercado vale hasta ahí perfecto 760 millones de capitalización mucha para lo que es vale la capitalización de mercado pues fijaos cómo llegó a estar en los 6,5 o sea como 18 veces la que tiene ahora llegó a bajar a 100 y ahora está en 380 vale bien entonces a ver digamos que no nos acaba de gustar pero bueno porque pues porque en la capitalización cada vez hay más gala en mercado entonces eso quiere decir que de alguna forma que el máximo son 50 pues es difícil que haga algo en la subida entonces queremos nosotros pues no tocar este valor porque tiene un movimiento fijaos en gráfico logarítmico lateral bajista que tenga un cierto nivel de rebote vale que tiene un cierto nivel de rebote pero no nos da mucha confianza vale no nos da de hecho ninguna entonces vamos a un gráfico a un gráfico semanal pues bueno digamos que está ahí o sea a ver el contexto es el siguiente el contexto es no estoy cayendo pero es que las criptomonedas están subiendo una barbaridad con lo cual lo único que está haciendo es que no caigo porque casi todas suben con lo cual pues es lógico que de alguna forma no caiga vale entonces oye podemos aprovechar que está en sobreventa en gráfico semanal la respuesta es si si coges el gráfico semanal y ves la sobreventa pues puedes comprar vale porque aquí ya pasó sobreventa en gráfico semanal pegó rebotazo entonces sobreventa en gráfico semanal puedes comprar para buscar un rebote del cuadro de 0.15 a 0.045 pues este es lo único que puedes hacer en el corto plazo en el largo plazo va a seguir cayendo pues porque cada vez hay más gala en mercado vale corto plazo se puede comprar por sobreventa semanal largo plazo de momento hay que dejar que se nos hunda objetivo cual pues mira pues este vale incluso el origen que es todavía el origen es todavía un 10% del precio que tiene actualmente el otro es vea bebe bucks vale 60 mil millones de de tokens más hay el 66.6 por ciento en mercado con lo cual todavía queda bastante esta tiene un gráfico bastante chulo en el sentido de que parece que los mínimos no no se están cumpliendo o sea los mínimos están aquí en esta zona pues aquí también tenemos otro y aquí tenemos el siguiente ya esté digamos que está rebotando un poquito más arriba si vemos el gráfico de beax pues fijaos como pues tiene un gráfico bastante interesante vale este es el precio entonces de alguna forma está digamos que estamos está pues oye respetando bastante y haciendo como que no acaba de caer vale entonces con lo cual a nosotros nos viene bien fijaos la capitalización llegó ahora están veintidós en catorce en total veintidós la máxima que llegó a estar es en cien con lo cual sería como un por cín por seis por siete por ocho lo que tiene ahora mismo dos por siete por ocho seis siete y medio entonces está a la señal de compra ya o sea ha dado señal de compra esta semana entonces se puede comprar vale se puede comprar a ver tampoco hay que irse muy arriba pero algo se puede comprar vale fijaos como todas estas han dado señal de compra porque están súper sobrevendidas en gráfico semanal si es que en gráfico semanal la mayoría están tan mal que es que dan dan señal de entrada fijaos aquí señal de entrada por la sobreventa en gráfico semanal señal de entrada por la sobreventa en gráfico semanal con lo cual de alguna forma pues nos han dado esa señal de entrada entonces se puede comprar algo objetivo pues no le damos mucho más que volver aquí a máximos o sea volver multiplicar por dos dos y medio esta es un poco la idea vale por dos esto es un por dos a un por cinco aproximadamente no queremos que mucho más y seguirá subiendo a medida que bitcoin siga subiendo pero pero gráficos en el corto plazo es súper interesante intentar aprovechar este rebote y aquí lo mismo vale y lo siguiente es bolsiva swap 250 millones de toques 92 por ciento del mercado es perfecto vale la zona del 0 70 a 0 60 y 26 pero 65 0 70 está ahí vale la capitalización pues fijaos cómo ha pasado de el mínimo de capitalización lo tiene en 2 millones y el máximo lo tiene en 400 o sea con un por dos y medio respecto a esto hombre a ver se puede comprar algo la respuesta es sí vale fijaos cómo está en un sitio muy chulo para comprar porque porque está en un sitio chulo pues hombre pues porque porque ha caído las veces que ha caído ahí desde ahí ha rebotado de esa zona que vemos en esa zona que ha caído ha rebotado vale entonces nos gusta en ese estilo vale si tuvieras que jugar solo a uno mira nos quedaríamos con galaxy porque todavía no ha arrancado o con bugs que ya ha arrancado vale bond pues está ahí haciendo un poco el chorra porque nos quedaríamos con bugs porque la capitalización es tan baja que realmente pues tiene más potencial o sea de pasar de 22 millones total o de 14 total a 80 es un por 5 por ejemplo por 6 pues bueno tampoco se nota mucho en bomb claro en bomb es que estás pasando de 190 a 200 entonces aquí le damos como mucho de 0.70 como mucho le damos objetivo volver a duplicar o sea con lo cual no tiene o sea tiene pues una cierta ganancia de 20 30 40% vale de 0.76 a 0.93 puede ser un 20% claro no es mucho entonces nos quedamos con bugs después galax porque tiene pinta de que en la sobreventa semanal tiene que rebotar y bond lo dejaríamos más segura pero no le vemos chance así que nada estos son nuestros tres análisis y nos quedamos con bugs galax y luego bond en fin un abrazo y hasta siempre